Oye, se está poniendo interesante esto del celibato. Resulta que ahora en Ciudad del Vaticano está llegando una petición de madres, de sacerdotes. Enviaron una carta al Papa para pedirle que defienda el celibato obligatorio de presbíteros y de rechazar la petición de cambio a esa norma hecha por amantes de los curas. Un documento que lleva la firma de 332 personas. Maternidad espiritual de sacerdotes con presencia en España y otros países del mundo. Santo Padre, si tuviéramos noticia de la aventura de tu hijo o de tu hermano casado con una mujer distinta a su esposa, nunca tendríamos que aceptar los argumentos de la nueva novia como una causa lícita para romper el matrimonio canónico. Igualmente, tampoco podemos admitir los argumentos erróneos de las 26 novias de sacerdotes que han escrito solicitando el celibato opcional. La carta se refiere así al mensaje difundido en el cual amantes secretas de sacerdotes católicos solicitaron que pongan fin al celibato. Nosotras tenemos o hemos tenido o quisiéramos tener una aventura amorosa con un sacerdote del que nos hemos enamorado, señalaron entonces. Y añadieron, algo podría cambiar no solo para nosotros, sino también por el bien de toda la iglesia. En su respuesta, las madres advierten tener la responsabilidad de sus hijos y que la iglesia no se emundanicen. Sí. No se emundanice. Qué rara palabra utilizaron. Madres biológicas y madres espirituales de sacerdotes son quienes firman esta carta. No son las que más se entusiasman cuando el hijo decide ser sacerdote y las que más se decepcionan cuando cuelga los hábitos. Porque en ciertas sociedades era un orgullo que uno de la familia se dedicara al sacerdocio. Entonces, al ver esta posibilidad, reaccionan de esta forma. Pero son las voces del pasado. No solo era un orgullo, era parte del ego y el pasaporte, con la vista directa al cielo. Muchos de estos no se hacían por vocación, sino por obligación y por darle esa satisfacción a la madre. Familias enteras se veían beneficiadas dentro de su grupo social. Porque el ser padre o madre de un sacerdote te daba otro estatus. Pero, ¿cuántas de estas madres tendrán la seguridad de que sus hijos realmente mantuvieron el celibato? Además, entraron a un mundo extraño, ajeno al mundo efectivamente, cuando todavía eran muy inmaduros. Prefiero que no se oponen a que sus hijos tengan aferas o romances. De frises, carnales. De extramaritales con mujeres. No, este no es su problema. El problema es que se establezca legalmente que los sacerdotes se puedan casar. Opcional el celibato, como lo mencionan las novias. Prefieren que siga el abuso, pues, porque finalmente es la miseria, el abuso lo que está detrás de esto. La doble moral. Pues, es que realmente no es bíblico. Hay una parte en la Biblia donde habla del apóstol Pablo, pero es una recomendación que hace de que si es posible, y se quieren así, lo dice, evitar de problemas, no se casen. Pero es opcional. La Iglesia Católica es la que adopta a base de este versículo bíblico y da esta recomendación, pero ya como una obligación. A mi consideración, yo creo que si se les diera esta opción, se quitaría quizá muchos problemas también de pederastía, que se da ya muy comúnmente también en las iglesias católicas. Pederastía. Sí, perdón. Mira, creo que tiene intereses económicos la medida. Porque teniendo familia el sacerdote que muchas veces legaban a ellos fortunas, propiedades, terrenos, entonces la iglesia no era opción para ellos tomar lo que habían dejado a su muerte, sino la familia del sacerdote. Entonces la iglesia que durante, cuando surge esto, la iglesia tenía un poder prácticamente absoluto en gran parte de Europa, pero para ello requería dinero, porque eran a partir del Papa que se provocaban hasta guerras y requerían de un gran capital para poder sostener ese estatus. Ahí surgen también las indulgencias, que se compraban y le van poniendo más objeto de indulgencia para recibir más dinero. Sí, la iglesia es una institución y eso del celibato es para que no hubiera fugas, precisamente por las familias. Así todo lo que se quede ahí ya no se mueve. Y si hubiera hijos, si hubiera esposas, pues por ahí habrían esas fugas que descapitalizarían a esa institución. Por ahí va la cosa, al parecer, y a través del tiempo se vuelve costumbre y se vuelve una negativa total. Por eso la reforma, lo primero que hace es acabar con el celibato y Lutero se casa con la monja. Así se hacen las cosas, señores. Digo, eso dijo Lutero.